Previo a su participación en Coach L 2022 y derivado por el morbo ocasionado al line-up, publicado el 13 de enero, el cual presentó al público a los artistas que animarían el reconocido festival de música, en esa ocasión el principal tema de conversación fue ocasionado cuando se evidenció que Grupo Firme, participaría en el mismo templete que Harry Styles, quien llegó como recambió a la cancelación de Raye Gaines de Machini. En un principio los internautas tomaron con humor la aparición en el mismo escenario por parte de Grupo Firme, encabezada por Edwin Caz y el exintegrante de One Direction, Harry Styles. Sin embargo, las sorpresas con relación a la agrupación mexicana y el artista británico siguen causando intriga entre los seguidores de ambos. Y es que, durante las primeras horas del 22 de abril, a través de la plataforma de streaming, Amazon Music, se lanzó en exclusiva un cover en honor a Harry Styles, interpretado por Grupo Firme y que lleva por nombre Sabes a Tequila. Este material discográfico fue producido por Amazon Music y en él se puede escuchar a Edwin Caz, líder del grupo, Fito Rubio en la batería, Christian Tellez como bajista, Abraham Luna vocalista, Johnny Caz, hermano de la cabeza de la agrupación y tercera voz de la agrupación mexicana Reinventar la exitosa canción de Styles, Walter Melen Sugar, con una pista de estilo banda. Por otro lado, y, previo a su participación de Grupo Firme en el escenario de Coachelle, el manager de Firme, Isael Gutiérrez, le dijo a la reconocida revista musical Rolling Stone que el grupo estaba buscando la forma de incorporar al cantante de Asit West en su set con una posible versión. En la entrevista, Gutiérrez dijo que la agrupación encabezada por Edwin Caz se tomó con humor los memes que se viralizaron en donde bromeaban, diciendo que el cantante de Golden estaría escuchando el set del grupo detrás del escenario y bailando con todo, el equipo de producción sus más grandes éxitos como el tóxico, el amor no fue pa, mi y cada quien. Por supuesto, la noticia del cover de Firme, rápidamente llegó a los oídos de las fans del también histrion que apareció en una de las escenas poscréditos de, una de las últimas cintas de Marvel, Eternals, quienes con un tono de incredulidad y emoción, empezaron a compartir la pista del grupo que interpreta en tu perra vida, así como algunos nuevos memes relacionados con la más reciente producción de la banda mexicana. La agrupación oriunda de Tijuana, Baja California, no es ajena a realizar alguna producción fuera de su género. Hace menos de dos años, los integrantes de Grupo Firme efectuaron su versión de Tusa de Karol G y Nicki Minaj, la cual se ha convertido en una de las canciones más solicitadas del grupo durante sus presentaciones, como fue en su pasado concierto en el Foro Sol. Esta no es la primera vez que Grupo Firme sorprende con alguna colaboración con un artista internacional. Durante los primeros días de diciembre del 2021, la agrupación encabezada por CAZ, sorprendió a sus seguidores tras la colaboración que tuvieron con el reconocido intérprete colombiano, Maluma. De momento, ninguno de los integrantes de Grupo Firme ni el intérprete británico de 28 años se han pronunciado sobre el cover, sin embargo, queda la esperanza de una futura colaboración tras el éxito alcanzado por los artistas mexicanos. Nos gustaría leer tus comentarios. No olvides dar me gusta y suscribirte a nuestro canal. Hasta pronto.